Asesino Si ¡Lanzando granada! ¡Contacto en el cine! ¡Contacto! ¡Franco tirador enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rifle de precisión a punto! ¡Tres bombas de fuego, amigo! ¡Franco tirador! ¡Sigan moviéndose! ¡Distracción! ¡A medio camino de la victoria! ¡A medio camino de la victoria! ¡Vigil en las esquinas! ¡Vigil en las esquinas! ¡Se están acercando! ¡Vigil en las esquinas! ¡Se están acercando! ¡Hay disparos! ¡Mitad superior! ¡Mitad superior! ¡Aquí это! ¡H retaining a Xavier! ¡Asesinado! ¡Rifle en 10 segundos! ¡Rifle de precisión listo! ¡Asesinado! ¡Gracias! ¡A una granada! ¡Hasta la mayoría de chines! ¡Hasta la mayoría de chines! ¡Hasta detectado el chines! ¡Cuidado con los francotiradores! 10 muestres para ganar Quedan 5 minutos ¡Uno menos! ¡Impacto confirmado! ¡Está lanzando granadas! ¡Con algo en el ala del cuerpo! ¡Unción del desocinador! 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 ¡Nos atacan en las escaleras del cine! ¡Una muerte para la costa! ¡Fin de partida! ¡Victoria!